estamos viendo en estos momentos nos vamos a entrar con un grupo de llameros estamos caminando por acá por el camino y nos encontramos con un grupo de llameros aquí tenemos por ejemplo esto es impresionante, una suerte muy importante que hemos podido encontrar un grupo de llameros acá justamente vienen de las alturas de Cailloma, Arequipa a proveerse de productos y ahora vamos a seguir viendo las llamas cargadas de productos acá tenemos por ejemplo uno por uno vamos encontrándonos cargadas cargadas buenas lo puedo entrevistar un ratito ustedes de donde vienen? de Guaquirca pero a donde van? a la provincia de la Unión de Puerto Rico ustedes son cotabacinos? del alma jajaja que tal? que familia? familia Inca es un gusto conocerlos yo también vivo en Arquipa estoy en Guaquirca a la fiesta? si, vivo ya 40 años en Guaquirca estamos recorrando la tierra si, está bien a Guaquirca no han ido? si ha sido un gusto amigo un gusto gracias 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 gracias